mi gente bonita cómo están cómo se encuentran especialmente mexicanos y mexicanas en este día tan importante y emblemático 5 de mayo oigan y es que les cuento que aquí en eeuu se celebra el 5 de mayo con todas las de la ley mariachis música buena comidita mexicana por supuesto e inclusive nombres de lugares mexicanos restaurantes bares y demás por ahí ya hay otro videito al que reaccioné en donde yo justamente me informaba de qué se trataba toda esta batalla de puebla que se llevó a cabo el 5 de mayo y ya entendí muchas cosas obviamente tengo que seguir estudiando historia porque cuando estaba en el colegio era más amante de las ciencias naturales que la historia y vine a aprender de la historia ya como más bien grandecita entonces para mí es bien nuevo todo eso pero trato de conectar unos eventos con los otros así que voy a tratar de conectar estos eventos que suceden aquí y es que el título del vídeo de hoy es siete batallas donde méxico se enfrentó a soldados de diferentes nacionalidades uy no pues es que para nadie es un secreto que méxico le ha tocado enfrentarse con reymundo y todo el mundo estos pobres les ha tocado contra literalmente contra todo el mundo pero como siempre mexicano en lucha en pie de lucha preparados para las que toque oigan no se vayan a ir quédense hasta el final porque el día de hoy es saluditos el día de hoy es saluditos espero que les guste mi peinado de una diosa apoteósica de película sólo de película porque obviamente en la vida real que pero nada aquí inventando con todo este cabellero que hay de men ideas de que otros peinaditos me podría hacer que no sean tan difíciles que me los puedo hacer yo misma espero que les guste y recuerden darse en una pasadita por mis redes sociales tick tock instagram y facebook y antes de iniciar recuerden apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que estén pendientes de todos mis vídeos recuerden también que siempre les dejo aquí en la descripción el link directo de los vídeos a los que reaccionó para que vayan al canal original se suscriban y dejen su like porque gracias a ellos y a este trabajo tan importante nos podemos informar e intercambiar ideas ahora sin más encantadita a lo que venimos vamos mijos empecemos méxico en su historia ha librado muchos combates increíbles y algo que destaca es a las diferentes naciones a las que se ha enfrentado al paso del tiempo en guerras e intervenciones es por eso en este vídeo veremos sobre siete combates en donde soldados mexicanos se enfrentaron y vencieron a soldados de diferentes nacionalidades ya pues en parte de una guerra o como tropas voluntarias enviadas a combatir y que veremos a continuación en un breve resumen de cada batalla pero antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu like ya que con eso me ayudas mucho sin más que decir empecemos combate del fortín de la barra 1829 méxico-españa en julio de 1829 salió desde la isla de cuba una expedición militar de 3500 españoles bajo el mando de isidro barradas con el fin de empezar la reconquista de méxico por lo que éstos llegaron al puerto de tampico en el estado de tamaulipas donde desembarcaron y empezarían a ocupar las ciudades fácilmente entre ellas la ciudad de tampico tras lo que el ejército mexicano se fue preparando para contraatacar y después de unas escaramuzas en las que se enfrentaron las tropas mexicanas de antonio lópez de santa ana contra las tropas españolas que se prolongaría por varios días en distintas escaramuzas las tropas de isidro barradas estaban en desventaja porque una peste de fiebre amarilla había matado a varios de sus hombres y un ciclón había afectado aún más suposiciones pero también ese ciclón destruyó una parte del cuartel mexicano inundando además el campo de operaciones el último reducto para tomar era el llamado fortín de la barra donde se mantenía a la defensiva 600 españoles con cuatro piezas de artillería tras la toma de la ciudad de tampico por las tropas de santana estos ofrecían la rendición del fortín el 8 de septiembre pero los españoles se negaron por lo que la tarde del 10 de septiembre que empezarían los ataques mexicanos al fortín santana con temor de que llegaran refuerzos españoles desde cuba mandó a mil hombres en dos columnas de infantería para atacar el fortín la batalla duró horas hasta caer la noche e increíblemente los españoles resistieron fuertemente además de que la lluvia dificultaba a las tropas mexicanas avanzar ya para la madrugada del 11 de septiembre se habían hecho 11 ataques mexicanos al cortín donde se llegó a luchar cuerpo a cuerpo pero éstos fueron repelidos por los españoles al amanecer del 11 de septiembre llegaron mil soldados mexicanos más de refuerzo y tras verse superados las tropas españolas decidieron aceptar la capitulación tras la toma del fortín de la barra se daba por concluida la victoria de tampico el 11 de septiembre de 1829 y el fin de los intentos de reconquista española de méxico batalla de puebla méxico francia es imposible no mencionar a la famosa batalla de puebla donde aquel 5 de mayo de 1862 las tropas mexicanas de más de 5000 al mando del general ignacio zaragoza se enfrentaron a seis mil soldados del imperio francés bajo el mando del general charles ferdinand el conde de lorences que venía con el propósito de ocupar la capital del país y establecer un imperio bajo control francés pero ese día el 5 de mayo las tropas francesas tendrían primero que derrotar a las tropas mexicanas y tomar los puertes de loreto y guadalupe que impedían el avance francés a la ciudad de puebla ya que si caía esta ciudad los franceses avanzarían sin problemas a la ciudad de méxico así que desde las 11 de la mañana las tropas en su mayoría franceses unos 4 mil se enfrentarían contra los mexicanos en las colinas de los puertes tras tres intentos fallidos y después de cinco horas de duro combate en tratar de tomar los puertes de loreto y guadalupe los franceses salieron huyendo perseguidos por la caballería mexicana de 500 jinetes terminando con una gran victoria mexicana esta es una de las batallas más famosas en la historia de méxico y también de las más importantes porque retrasó por un año la invasión francesa aún así la guerra continuó pero esta batalla dio ánimos y patriotismo a los mexicanos porque sólo era el inicio de varias batallas como las que veremos a continuación la batalla de xmiquilfa 1865 méxico legión belga siguiendo con la intervención francesa también en 1864 llegaron a méxico un contingente de unos 1600 belgas algunas fuentes dicen que eran tres mil enviados por el rey leopoldo primero de bélgica estos llegaron a méxico con el fin de ser la guardia personal de la emperatriz carlota de bélgica hija del rey leopoldo que era la emperatriz del imperio mexicano estos fueron conocidos como la legión belga y en su tiempo en méxico aparte de cuidar la residencia de los emperadores también fueron enviados a combatir a los estados de hidalgo y michoacán donde tendrían algunas batallas como la batalla de tacambaru en abril con la batalla de loma en julio de 1865 ya para el 24 de septiembre de ese año un destacamento de 350 belgas bajo las órdenes del belga de alfred barón van der habían salido del poblado de tula en hidalgo para dirigirse a xmiquilfa igual en ese estado teniendo que caminar por varias horas ya para el 25 de septiembre los belgas se encontraron en el pueblo de xmiquilfa habían 250 soldados mexicanos para la defensa donde el comandante belga mandó a sus hombres a tomar el poblado iniciando la batalla de xmiquilfa como sería conocida dándose un combate entre los mexicanos y las tropas belgas pero estos fueron repelidos sufriendo 70 muertos a lo que se tuvieron que retirar de nuevo al poblado de tula esta fue la última batalla librada por la legión belga y una de sus peores derrotas en la campaña ya para 1866 una buena parte de los belgas fueron regresados a su país tras empezar el retiro de las tropas de méxico aunque todavía un destacamento se quedó en méxico hasta 1867 y algunos se quedaron a vivir en el país más en el poblado de tacambaro alrededor de 700 belgas fallecieron durante los tres años en servicio en méxico batalla de juchitán méxico tropas argelinas continuando con la intervención francesa habían llegado al país desde 1862 varios regimientos de suavos argelinos del país de lo que hoy es argelia en áfrica estos habían participado en la batalla de puebla donde fueron derrotados duramente pero tras haber caído la ciudad de méxico en 1863 ya tenían en méxico 10.000 suavos argelinos estos eran el cuerpo élite francés conocidos en una gran parte de europa por ser temidos soldados a la hora del combate algo que también participarían en las campañas militares en méxico pero sin duda la mayor derrota de los suavos y méxico fue por un pueblo llamado juchitán en el estado de oaxaca ya tengo un vídeo donde hablo sólo de esa batalla pueden verlo en los vídeos del canal a inicios de septiembre de 1866 llegó un batallón de suavos llamado cola del diablo de 1300 soldados en su mayoría argelinos para someter al poblado de juchitán que se rozaba en unirse y jurar lealtad al imperio mexicano el 5 de septiembre de 1876 tendrían la batalla de juchitán donde el pueblo juchiteco conformado por un batallón de 500 hombres llamado batallón zaragoza junto con 4000 pobladores civiles se enfrentarían contra el regimiento de argelinos cabe mencionar que no participarían la mayoría de los voluntarios de juchitán sólo unos 2000 la batalla que había iniciado desde la mañana se prolongó hasta la tarde cuando el regimiento de suavos trató de escapar con unos pantanos lodosos pero fueron alcanzados por los juchitecos y terminaron siendo derrotados al final del día el batallón de suavos sufrieron de 600 a 800 muertos el resto logró escapar a tehuantepec esta es considerada la mayor derrota de los jugos argelinos en méxico batalla de nochislán 1866 méxico tropas austrohúngaras en 1864 empezarían a llegar a méxico un contingente de tropas austriacas y húngaras enviadas desde el imperio austriaco como apoyo al emperador maximiliano dasburgo que era el emperador del segundo imperio mexicano y era austriaco estos llegaron a enviar a más de siete mil austrohúngaros que sería conocida como la legión austrohúngara que tenían la misión de ser como una guardia personal del emperador y también de participar en las campañas militares contra los mexicanos ya en 1866 napoleón empezaría a retirar a una buena parte de las tropas francesas de méxico pero la legión austriaca al menos la mayoría permanecía leal al emperador maximiliano una parte de las tropas austrohúngaras fueron enviados al estado de oaxaca para pacificar las ciudades que aún estaban en contra del imperio y de capturar al general porfío díaz que ya empezaba a reunir a un ejército para tomar de nuevo la ciudad de oaxaca el 22 de septiembre de 1866 porfío díaz y su hermano félix díaz se dirigían con 300 jinetes la mayoría reclutas al poblado de nochistlán ya que se enteraron de que un grupo de 100 jinetes austrohúngaros habían salido del poblado de yahuitlán para dirigirse al poblado de nochistlán y porfío díaz los quería enfrentar ahí llegando la mañana del 23 de septiembre pero se enteraron que los jinetes austrohúngaros se dirigían de nuevo al poblado de yahuitlán al enterarse de que venía la caballería mexicana que lo superaba en número a lo que días y sus hombres fueron rápidamente alcanzarlos y lo logró llegando a dar la batalla de nochistlán entre la caballería mexicana y los austrohúngaros ambos bandos combatieron valientemente porfío díaz los rodeó en dos columnas de caballería pero la caballería húngara logró retirarse ordenadamente pero con fuertes pérdidas 40 bajas aún así lograron llegar al poblado de yahuitlán terminando con victoria para porfío díaz esta sería la primera de una serie de victorias para días ya que el 3 de octubre de ese año porfío díaz derrotó a las tropas imperialistas en la batalla de miahuatlán y el 18 de octubre volvió a derrotar a los imperialistas en la batalla de la carbonera en esta batalla porfío díaz tomó prisioneros a 500 soldados austriacos batalla del carrizal 1916 méxico estados unidos tras el ataque del mexicano pancho villa al poblado estadounidense de columbus el 9 de marzo de 1916 los estadounidenses se indignaron por ese ataque y empezaron la que sería llamada la expedición punitiva con el fin de capturar a pancho villa donde se llegó a movilizar hasta 10 mil estadounidenses en el norte mexicano específicamente en el estado de chihuahua tras unas semanas de búsqueda llegaron al poblado del carrizal un grupo de 200 estadounidenses bajo el mando de charles trumbull el 21 de junio de 1916 ya que pensaron que en ese poblado se encontraba pancho villa pero no ahí sólo estaban un destacamento de unos 150 mexicanos bajo el mando de félix uresti gómez el general charles trumbull le había pedido a éste que lo dejara pasar que era una orden pero félix se negó rotundamente tras esa negativa de dejarlos pasar ambos bandos se retiraron y tomaron sus posiciones para iniciar el combate dando inicio a la batalla del carrizal tras iniciar el combate desgraciadamente el capitán félix fue muerto pero poco después también fue muerto el general charles trumbull y la batalla se prolongó hasta por tres horas los estadounidenses tras perder a varios de sus oficiales decidieron retirarse saliendo derrotados la mayoría escapó al desierto tras terminar la batalla las bajas estadounidenses fueron de 50 muertos y 27 prisioneros además de confiscarles varias armas los mexicanos sufrieron 27 bajas y 29 heridos esta batalla fue una de las más increíbles y heroicas al vencer a los estadounidenses al final la expedición punitiva también fue un fracaso retirándose de méxico en febrero de 1917 saliendo derrotados sin poder capturar a pancho villa en la expedición batalla de luz son 1945 méxico imperio del japón cuando inició la segunda guerra mundial en 1939 méxico al inicio se mantuvo neutral en el conflicto incluso cuando japón atacó a la base estadounidense en per hardwood méxico aún no declaró la guerra pero sería después tras supuestos ataques alemanes a varios buques petroleros mexicanos a lo que el gobierno mexicano le declaró la guerra a las potencias del eje en 1942 entrando a combatir del bando de los aliados méxico en el ámbito militar envió a combatir al escuadrón aéreo 201 conocido como las águilas aztecas un grupo de 300 hombres que participarían en la campaña para la liberación de las filipinas de los japoneses y ya igual tengo varios vídeos donde hablo del escuadrón 201 después de unas semanas de entrenamiento el escuadrón mexicano empezó las acciones militares conformado por 30 pilotos ya que había empezado la batalla de luzón en la batalla de las tropas estadounidenses habían desembarcado en la isla de luzón pero la fuerte resistencia japonesa hizo que la batalla tardará meses el escuadrón mexicano participó a inicios de mayo donde sus misiones fueron principalmente en neutralizar a los puestos de ametralladoras japoneses también fueron encargados de apoyar a la 25 división estadounidense que no podía avanzar por el valle de kagayan por los japoneses donde el escuadrón mexicano se le encargó de bombardear a los puestos japoneses también debían neutralizar a las líneas de suministros japoneses y las fortificaciones el escuadrón mexicano igual participó en la isla de taiwán en bombardear en las zonas que aún mantenían resistencia japonesa al final después de duros combates las tropas aliadas ganaban la batalla el 15 de agosto de 1945 el escuadrón mexicano en esta batalla sufrió cinco bajas pero no relacionadas por el combate más bien por diversos accidentes tras la rendición japonesa el escuadrón 201 regresó a méxico donde fueron bien recibidos en la capital del país filipinas en agradecimiento de la ayuda mexicana levantaron varios monumentos en el país en honor a méxico incluso hay una plaza llamada plaza méxico qué te ha parecido el vídeo conocías alguna de estas batallas déjamelo saber en los comentarios y si te ha gustado el vídeo apóñenme con un like oigan primero debo decirles que me tengan paciencia y me entiendan la cantidad de nueva información que llegó a mí porque son muchas cosas o sea son muchos eventos históricos que sucedían al mismo tiempo en el mundo y obviamente en este caso específicamente con méxico algunos los logró conectar otros no otros son completamente nuevos para mí como la primera que mencionaban ahí desde el momento que él dice en la primera batalla contra contra los franceses en 1826 que él menciona yo digo que pero si es que la independencia fue en 1810 eso fue lo primero que yo empecé a pensar y dije pero cómo es posible que si lograron la independencia en 1810 pues que estén hablando de otra batalla en el 1826 o sea 16 años después y él dice no si es que ya se había independizado méxico pero todavía seguían los franceses ahí dándole y rasque le querrás que le que quiere la vaina que quiere la cosa y seguían intentando oiga seguían intentando invadir o sea en serio que estrés o sea que cuántas batallas tuvieron que librar después mencionan nuevamente la de la batalla en puebla del 5 de mayo y acabo de darme cuenta de un error que dije en el otro vídeo mencionando el presidente que estaba gobernando en ese momento en por algún motivo en el otro vídeo mencionaron al presidente benito juárez por algún motivo lo mencionaron y yo creí que estaban hablando de él porque siempre escucho al presidente amlo hablar de benito juárez y lo lo relaciono como algo positivo porque él siempre dice que que como el gran presidente benito juárez y aquí allá y de la reforma y bla entonces yo creí pero ahorita que me están mencionando este volvieron a nombrar pero otro sacar oca sacar oca algo así presidente sacar oca algo así con zeta entonces era él el que estaba gobernando mientras pasaban esas batallas pero al mismo tiempo pues estaban hablando de este maximiliano entonces por eso es que es como todo tan confuso porque hasta donde yo recuerdo bueno pues después de la invasión está los franceses que finalmente se dio que la batalla del 5 de mayo fue digamos que una ayuda para que esa invasión se retrasará y durará un año más esa invasión que también iba a beneficiar a eeuu eso lo explicaban en el otro vídeo al que reaccioné porque el objetivo de los franceses era invadir eeuu porque eeuu estaba justamente pasando por la guerra civil que es la guerra que se dio entre los estadounidenses entre los mismos estadounidenses del norte y del sur porque unos si querían que se continuara con la esclavitud y los otros no querían entonces los franceses al ver que eeuu estaba tan débil porque se estaban matando entre ellos mismos en su guerra civil pues estaba buscando la manera de invadir a eeuu ingresando primero por méxico y cruzar hasta llegar al borde de los eeuu pero aquí fue donde se encontraron justamente con la batalla de puebla que ellos creyeron que le iban a librar muy fácil en tres meses y no señores les dieron guerra como por un año y finalmente no pudieron pasar de puebla a la ciudad de méxico que era lo que les hubiera dado pasar hasta los eeuu e invadir a los estadounidenses no lo lograron y por eso es que también me en méxico ayudó si ayudó a los eeuu y hoy día se celebra el 5 de mayo aquí en este país con todas estas celebraciones entonces interesante conectar eso por un lado volver a hablar de maximiliano que justamente fue este francés que llegó finalmente a invadir a méxico y que si estaban hablando aquí después de la futura guerra con los austriacos y eso fueron justamente son unos años después y ahí mi cabeza se vuelve a conectar con todo este tema del penacho que se llevaron para austria justamente cuando estaba pasando todo ese tema de maximiliano que pues se hicieron tantos saqueos y supuestamente fue un regalo que se le dio a maximiliano otros dicen que fue que si se lo llevó otros dice que fue un regalo el hecho es que ese penacho de moctezuma no está en méxico es de penacho de moctezuma está por allá en un museo en austria era algo en un país y en una cultura que no tiene nada que ver con ellos allá lo tienen y no se lo devuelven al presidente porque dan sus excusas inclusive tuve la oportunidad de ver dos vídeos relacionados con este monacho de penacho de moctezuma por si quieren verlos de qué se trata y mi opinión al respecto por aquí en el canal están para que no se los pierdan continuaron después con otras batallas y eso sólo me hace pensar de la cantidad de batallas que tuvieron que liberar o lee tuvieron que pelear mucho o sea demasiadas con muchísimas partes de europa después hablaron por allá también de otros que venían también de de áfrica cercanos a áfrica que eran uno de los grupos de los mejores soldados que tenían por allá y también se los mandaron a los mexicanos a pelear o sea contra rey mundo y todo el mundo al final también inclusive por allá con los contra los japoneses y uno dice pero que más les toca antes antes y se pudieron mantener de pie con todas esas guerras y que las guerras de antes no era ahí sino los soldados entrenados por yo no sé quién en muchas ocasiones eran los civiles mijo deje su familia y váyase a pelear y eran era a pelear bajo todas las circunstancias como fueran y ustedes saben por medio de las series por medio de las películas por medio de las documentales como muestran que antes eran las guerras literalmente a matar a sangre fría hoy en día contamos con mucha más tecnología que no sólo puede destruir al enemigo sino que nos puede destruir a todo el planeta y lo curioso es que lastimosamente a pesar de todos los eventos históricos no hemos aprendido no hemos captado porque seguimos tomando decisiones erróneas y seguimos provocando seguimos ni siquiera nosotros seguimos la humanidad generando estas guerras entonces lastimosamente un pequeño grupo son los que toman las decisiones importantes y mandan a un montón de gente desconocida a dar su vida por ellos y a pelearse en por razones que no les compete porque al fin de al cabo vuelvo y repito estamos aquí en el mismo planeta compartiendo el mismo cielo y adivinen que por más recursos que quieran pelear por más cosas que quieran armar guerras todos nos vamos a morir y todos nos vamos a quedar finalmente con el mismo planeta así que no vamos a poder comprar oxígeno no vamos a poder comprar agua no vamos a poder comprar recursos naturales seguimos sin entender seguimos sin aprender y espero yo que sigamos informándonos porque quien no conoce su historia está condenado a repetir oigan este vídeo fue súper informativo me genera querer saber más de este tema estoy tratando de poner fechas pero es que también hay que memorizarse los nombres de los presidentes que estaban en ese momento quienes los invadió en qué año los invadieron para uno tratar de conectar otras cosas que estaban pasando alrededor en el resto del planeta y en el resto de los continentes por ejemplo en méxico y colombia al igual que muchos otros países en latinoamérica fuimos liberados en el mismo año entonces uno trata de conectar y decir ah bueno pero entonces qué estaba pasando por allá y entonces el otro también se inspiró justamente en el mismo año y qué pasó aquí y bueno por ejemplo cuando se dio la independencia de colombia y de todos los países bolivarianos que fueron liberados por bolívar por eso se llaman países bolivarianos que tenemos a colombia tenemos a perú a ecuador a bolivia a venezuela por eso nos llamamos así somos países hermanos que fuimos liberados por bolívar justamente él siendo venezolano que se inspiró en todo lo que estaba sucediendo en europa con la revolución francesa y dijo si ellos pueden nosotros también podemos por así decirlo entonces es bien interesante cuando uno empieza como a conectar estos eventos y tratar de entender un poquito que estaba sucediendo pero tenganme paciencia si me equivoco en las fechas en los nombres en los eventos y al contrario corríjan me enseñen me porque aquí estamos para aprender juntos y pues es que no es fácil y no es fácil menos cuando empezaba a aprender de esto relativamente hace poco así que bueno muy chévere saber del tema pasemos a los saluditos en esta ocasión tengo a álex rodríguez dice hola hermosa soy álex te sigo desde que empezaste tu canal me gustaría que me mandarás un saludo él me saluda desde augusta georgia yo es el saludo de parte de un mexicano me dice alex muchas gracias por estar aquí conmigo en mi canal desde el comienzo de verdad que la presión un montón ustedes no tienen idea cada like cuenta cada compartida cuenta cada suscripción cada comentario cuenta muchas gracias tengo por otro lado a francisco gil dice buen vídeo mi hermosa princesa espero que me mandes un saludo en otro de estos vídeos es espectacular muchas gracias muchas gracias por todas las flores es que ustedes no me han visto recién levantada por eso me chantó estas flores no mentiras ahí vamos bueno y por último tengo a germán hernández morales y se mandan un saludo te hablas de la ciudad de méxico un saludito para germán hernández y para todas las personas que me ven desde la ciudad de méxico que indiscutiblemente se da la primera ciudad que yo visite me imagino de méxico porque pues ahí es como que uno llega y después mira para dónde coge mira a ver qué hace entonces bueno muchas gracias a todos ustedes por el apoyo recuerden que si quieren seguirme apoyando es muy fácil ustedes ya saben que vienen y les voy a dar un segundo para que lo hagan sí señores dejen su like por estos lados suscríbanse a mi canal activen la campanita y es en la oportunidad de visitar mis otras redes sociales para que consuman un contenido diferente que si la foto que si la risa que si el vídeo pásense por mi tiktok mi instagram y mi facebook estoy de la misma manera como alexa lópez col de colombia alexa lópez col si señores ha llegado a la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana taranana el peinado de hoy está para que nos desorganicemos ayúdeme a crear una canción que tenga más ritmo con la que yo canto nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito